Música Mi próxima charla es sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón clásicamente fue manejado con la asociación de radioquimioterapia en seis semanas y en grandes volúmenes de tratamiento. Los resultados fueron bastante mejores que no hacerlo. O sea, radioquimioterapia fue mejor que radioterapia sola y radioterapia sola era mejor que no hacer nada. Pero estábamos muy lejos de lograr una muy buena calidad de vida y control en muchos pacientes. Con las nuevas técnicas de radiosirugía que cuando se aplican en el cuerpo es radioterapia esterotáxica. Y lo van a ver en la literatura y en toda la información con una sigla que es SBRT que en inglés es Stero-Tactic Body Radiation Therapy. Y como nosotros todos lo copiamos del inglés, entonces decimos que hacemos SBRT. Radioterapia esterotáctica. Esto es. ¿Qué quiere decir? Se sacaron los mismos conceptos de la red de cirugía cerebral y se llevaron al cuerpo. Entonces quiere decir que queremos tratar un volumen tumoral, no importa el tamaño. Esta es la diferencia entre aceleradores y Gamma Graif o otro tipo de radioterapia. El tamaño no importa porque los colimadores, que son micro-multiláminas, tienen láminas pequeñas y muchísimas láminas que se adaptan a la forma de cualquier tumor y de cualquier tamaño. En realidad en pulmón yo creo que todo va cambiando y al menos en mi instituto ya no hago más la asociación de radioquimioterapia 6 semanas. Primero, prefiero la asociación de quimioterapia o todas las nuevas partículas, que hay una inmensidad de partículas de inmunoterapia y otros anticuerpos monoclonales que andan muy bien en muchas cánceres de pulmón. Yo prefiero combinar ahí. Y es ahí donde entra la radioterapia esterotáctica. ¿Por qué entra ahí? Porque si un tumor es grande, cuando a toda la quimioterapia se redujo o la inmunoterapia se redujo y queda siempre un residuo, o la mayoría de las veces, en una forma bien dirigida a un volumen o a dos volúmenes o a tres a veces, podemos dirigir un haz de radiación muy bien colimado, donde vamos a irradiar ese volumen respetando la dosis de tolerancia de otros órganos vecinos. Bien, mi tema va a ser tumores centrales y periféricos. Porque el gran dilema en este momento no es si tengo un tumor en el lóbulo superior derecho, próximo a la pared, ¿qué hago? Ahí no hay problema, no hay problema. Ahí se irradia con tres fracciones de 20 gray o cuatro fracciones de 12 gray. No vamos a tener problema, no tenemos órganos riesgo y la dosis de pulmón va a ser bien tolerada. El gran desafío es irradiar un volumen en el medio del mediastino. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que yo voy a mostrar en la charla. Es un desafío con soluciones, un problema con soluciones. ¿Cuál sería la solución? Y bueno, la solución es que nosotros tenemos que respetar la dosis que tolera el esófago, que está en el medio, la medula espinal, que está en el medio, los grandes vasos que están ahí todos, respetar la dosis de tolerancia. Y no pretender que todo el tumor que vamos a irradiar reciba la misma dosis, no es necesario. Tampoco es necesario para ningún tumor cuando estamos tratando con radiosirugía o con esterostasia corporal. No hay que respetar la homogeneidad de la dosis, no tiene que ser igual en todos los puntos. La dosis debe ser inhomogénea. Si es homogénea, debo desconfiar de que el órgano de riesgo esté salvado. Debe ser inhomogénea y se deben usar todas las tecnologías. Entonces, ¿qué es eso? Intensidad modulada, arcos y todos los medios esterotácticos como el soy de terapia guiada por imágenes, con Combin o con Exactract. Toda la tecnología tirada a un mismo paciente. Esto es lo que va a permitir que nosotros sí podemos tratar tumores centrales. Ahora, si comparamos la serie de tumores centrales con periférico, y eso es lo que estamos comparando nosotros, ¿qué vamos a notar? Lo que está escrito en la literatura, no estamos descubriendo nada nuevo. Hay más toxicidad cuando uno insale un tumor central en el medio de todos los órganos centrales y con una dosis de tolerancia baja que comparado a un tumor que está cerca de la pared dorácica. Eso contraindica el tratamiento o no. Simplemente hay que aceptar que un paciente que tiene un cáncer de pulmón y tiene una masa tumoral en la parte central del mediastino o muy cerca del mediastino, va a tener dos caminos. Si ya no responde a todas las series de terapias sistémicas que existen, tiene dos caminos. O seguir con el tumor o hacer esterotaxia. Seguir con el tumor lo lleva a la muerte segura. Hacer esterotaxia lo lleva a una probabilidad grandísima de sobrevida libre de enfermedad, por lo menos dos o tres años más. En un paciente con cáncer de pulmón avanzado, la sobrevida siempre ha sido muy corta. Y en este momento, si combinamos terapias blanco, más esterotaxia, la sobrevida es mucho mayor. Se ha logrado por lo menos darle a la gente algunos varios años de sobrevida. Yo lo voy a mostrar mañana. Algunos varios años de sobrevida. Entonces, ¿eso es importante? Sí, claro que sí. Si yo me voy a morir y me dicen que me queda un año, me alegro mucho más que si me dicen que me queda un mes. Porque hay tiempos que para la gente son muy importantes. Para los que no tenemos una marca de diagnóstico, nos parece, bueno, un año, dos, no. Para la gente un año es importante, dos también. Y si hay algunos que viven ocho o diez años, con un tratamiento, una combinación terapéutica adecuada. Eso va a ser mi tema mañana. Sí se pueden tratar los tumores centrales. Hay que aceptar que van a tener como un 8% más de toxicidad que si son periféricos. Pero si se operaran, tendrían una toxicidad mucho mayor. De manera que yo creo que ante la situación, esa situación es importante. El otro tema es el cáncer del pulmón estadio temprano. En este momento todavía no se han publicado los resultados, pero al menos no lo he leído. Pero ya hay un estudio comparando radiocirugía, o sea, SBRT versus cirugía, y los resultados van siendo similares. Ahora, ¿esto es un problema para los cirujanos de Tora? No, tenemos que trabajar juntos. No es un problema, nadie va a perder de trabajar. Todos vamos a ganar si aprendemos a usarlo nuevo e incorporarlo dentro de la práctica. Nosotros tenemos también algunos pacientes, pocos, pero algunos pacientes con esterostaxia en estadios tempranos de cáncer de pulmón, con una sobrevida de más de 5 años y que es con muy buena tolerancia. Gente que no se podía operar o por edad o por otros factores, ¿no es cierto? A esa gente normalmente es fumadora crónica y tiene insuficiencia respiratoria, tiene problemas cardiovasculares. Esa gente que tiene esos problemas no tiene que ser llevada a un quirófano, tiene que ser tratada con esterostaxia. Entonces, es un camino nuevo. Yo creo que la época de la radioterapia estándar y convencional se acabó. Estamos en la era de la radiosirugía y la esterostaxia corporal y de los tratamientos cortos, precisos y seguros. Ahora, todo esto con tecnología. No es esa frase, ¿no? No importa la máquina sino quién la maneja, no es cierto. Importan las dos cosas. Importa la tecnología e importa el equipo capacitado, terapéutico, integrado entre radiooncólogos y físicos en el caso de la radioterapia moderna. Uppuno en nuestra chef, minuto семantos y físicos en el caso de la radioterapia moderna. Gracias.